Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Phantom Fury gracias a Stride, quienes me han invitado una clave del título para poder traer al canal y de esta forma enseñaros lo que nos ofrece Vamos a ver qué tal está este título, que es un shooter tiene tres modos de juego el fácil, el normal y el difícil, y hasta aquí sé lo que hay, a partir de aquí ya no sé lo que hay, así que vamos a verlo juntos, vamos a ver qué tal está el juego voy a poner el modo normal, que es el que nos recomiendan y vamos a darle a confirmar Por alguna razón me recuerda un montón al Doom, tío stop them, the consequences will be dire it's a lot to take in, I know but we're not safe here we can't waste any time on your feet, Harrison empieza fuerte ya lo que es el juego antes de nada voy a poner lo que es el tema del movimiento para poder jugar viendo porque está a tope, tío la sensibilidad la sensibilidad no se ve ahora está demasiado lenta sensibilidad vamos a poner 5,3 va perfecto a ver vale estaba buscando la sincronización vertical sí que tiene sincronización vertical vale ya está puesta para poder ver el juego a full esto que es porque me sale como si pudiera cogerlo me sale aquí pero no me deja cogerlo dispensador de jabón vale no sé por qué me recuerda a eso al Doom y también tiene como un toque a los System Shock que me gusta mucho microscopio te indica todo lo que hay ¿sabes? ¿esto qué es? GDF-266 megahercios caja de pizza taza de café microscopio ¿esto qué es? bueno vale hemos investigado ya lo que hay aquí alrededor portátil un portátil de la época porque madre mía muestras de sangre vale a ver hay que pegar aquí un pedazo de puño y ¿qué tenemos que seguir pegando? no vale voy a cambiar el tema de los controles no sé por qué tienen la costumbre siempre siempre lo digo lo diré y creo que lo seguiré diciendo ahí está control vale no sé por qué tienen la costumbre de dejar el control de la C para agacharse porque no ponen el botón control ya directamente quiero un arma un trozo de hamburguesa has comido una hamburguesa un trozo de pizza has comido dos piezas de pizza ah amigo que lo podemos coger y lo podemos lanzar vale ¿esto qué es? un caldero de fregar puedes interactuar con los objetos pero rompen no rompen las cajas me mola pero me molesta un montón el tema de tener los cartelitos enormes a la derecha ah coño si aquí es de de aquí es donde hemos entrado dice que podemos interactuar con objetos resaltados habrá algo aquí atrás que no haya visto no y aquí no y recoge uno de los cajones no entiendo pulsa el botón que hay al lado de la puerta y recoge uno de los cajones o sea esto o sea que vale creo que ya ya entendí la situación en la 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 se mostrarán los objetos clave recoge la tarjeta magnética y abre la puerta con ella los terminales informáticos contienen operaciones e información interactúa con él para bajar la escalera a ver operaciones descolgar esto es muy cyberpunk que es esto un alien vale yo creo que esto es más o menos como nosotros yo creo que es un ente ahí con el que estaban estudiando mira aquí hay otro a lo west world a lo da vinci a este le cae todo encima tía pobre hombre y mira aquí están los T los T1000 por aquí no si vale mira aquí por ejemplo que nos dice que la T es para la linterna podemos poner la C que es más es más es más sencillo hostia me he hecho con una ah claro me he cogido un arma aquí de repente esto debería explotar no no pinta muy bien este oh la virgen la virgen como me curo no sabemos curarnos vale huye de la instalación de al ascensor que pasa que yo quiero una pistola tío porque no porque no me daño una pistola desde el principio bueno a ver entiendo que te den un palo a los hot life un palo una palanca y que luego ya consigas la pistola seguramente estos juegos siempre me han gustado son muy de mi época de cuando ibas al ciber y te encontrabas juegos de estos y decías hostia que chulo voy a echar una partida y luego después de tiempo lo sacaron en la play y tal pues esto es lo mismo refresco pero me sube me sube la vida o no se han acabado insisto se nos ha bloqueado el camino eh compañero debería morir pero no muere será por aquí o será por aquí error cuál será el código habrá algún sitio por aquí que te diga el código bueno espera porque igual me estoy adelantando y tengo que ir por aquí mira aquí hay un 2 no sé si eso tiene algo que ver pero hay un 2 esto que es bandeja para lámina de microscopio vale no sé no sé que hay que hacer eh ah claro espérate que hay un ordenador claro correo esto nada lo mítico 0451 0451 0451 0451 ahora ya no se vamos entendiendo no sabía que esto era así pero nada más vi ese rojo ahí que era como el horizon dije hay que atacar va aquí hay soldados era 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 obvio tenía toda la pinta de que aquí iba a haber soldados niño pero porque no se están un poco quietos te quieto vale esta sin cabeza y esta mía por si acaso no va a ser que luego se conviertan en zombies y la tenemos a ver quiero mi trozo de algo esto que era pizza a medias vale los enemigos te dejan balas y esas cosas eso está guay lo que pasa es que me parece todo lo mismo ahora mismo es como que todo es el mismo lugar un café lo podré tomar no vale vida a ver este ordenador está apagado aquí no hay tenemos que ir por algún lado ve al ascensor ve al ascensor que ascensor vale está allí y como salimos se va rompiendo el cristal no 10 de salud necesito salud bueno espera igual si cogemos algo de esto y lo lanzamos contra el cristal rompe cristal igual si le damos electricidad a esto o lo rompemos vale espera esto quizás no coño estoy más perdido tío como como salgo de aquí no lo entiendo tiene que haber tiene que haber algo para salir de aquí igual es desde arriba o igual no a ver yo he venido de aquí y esta puerta se ha cerrado entonces los cadáveres han desaparecido me han dejado coño lo tengo delante y no lo veo lo tengo delante y no lo veo madre mía que es esto esto que es me sale como una línea abajo no sé si es que es para cargar sí vale creo que son los cargadores que tienes está bien eso está bien me gusta he visto he visto un científico escapando dios has muerto reiniciar ese es el punto es el punto de control es que no sabía que eso reventaba de esa forma tan tan loca tan 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 Se me hace difícil, tío, no soy capaz de controlar. Mira, podemos usarlo como bomba. Por aquí. Ha recogido fragmento, vale. Quiero... Quiero todas, quiero todas, dame todas, dame todas. Dame todas, lo quiero todas. Registros. Me gusta el silencio, nadie lo entiende. Cualquiera en su sano juicio diría que los científicos comprenden la necesidad de centrarse. Pero no, me han colocado en un sitio apartado. Con otros dos. ¿Cómo se supone que tengo que hacer las cosas? Al menos lo que venden en la máquina está bien. ¿Te vas a las siete? Oye, ¿te vas a las siete? Ríete si quieres, pero no me gustaría ir al aparcamiento sin compañía. Los ruidos que hacen los mutantes más allá del perímetro me ponen de los nervios y me impiden dormir por la noche. O sea que hay mutantes por ahí encerrados con los que están experimentando. Entre ellos, yo. Como los muñequinos que vimos antes que eran así como los de West of World, yo creo, ¿no? Tiene toda la pinta. Refresquiño. Ya. Hay una vez más por ahí creo. Bueno. O no. O no. O no. O no. O no. O no. dámelo todo aquí hay de toda vida, balas y aquí cabrera una pedazo de escopeta chaval, cartuchos, cajas de cartón esto ya me está gustando más fragmento de armadura la pregunta es por dónde tengo que ir regresa al lector de tarjetas magnéticas azules o sea tengo que ir hacia atrás y ahora tío esto estaba abierto y de repente se cerró y ya no puedo entrar creo que es aquí bueno señores vamos a dejarlo por aquí el juego está guapo tiene este toque así como veis ciberpunk futurista alohan life me mola un huevo estamos escapando de una instalación pero vamos que detrás tiene una historia interesante como podéis ver y nada señores espero que os haya gustado y si es así ya sabéis dar like comentar suscribiros compartir y nos vemos en un próximo vídeo un saludito y hasta la próxima adiós